¿Qué es la vida de la vida? ¿Quién es de Sibila? Por si algunos no conocéis su historia, pues una joven que a los 16 años era una prometedora gimnasta en un club de gimnasia acrobática en la ciudad de Vigo, el Flick Flack, con grandes éxitos a nivel nacional, con mucho reconocimiento a nivel internacional y que un día entrenando sufrió un accidente, una lesión que en principio no revestía demasiada importancia. Bueno, era una lesión complicada, pero que el tratamiento hospitalario, una negligencia médica, acabó con la amputación de una pierna. Ahí empezó su lucha, porque imaginaos, poneros en su situación lo que tuvo que ser para una niña de 16 años con todo el futuro por delante, con toda la vida por delante, amante del deporte como era, pues perder una pierna. Pero aquí la tenemos. Y Desi sigue luchando. Y Desi sigue siendo deportista. Y Desi hoy viene a hablarnos de lo que es la mujer y el deporte. Porque ya sabéis que uno de los principales sectores en los que más desigualdad todavía sigue existiendo es en el mundo del deporte. Gracias a Dios en los medios de comunicación algo hemos avanzado y hoy en día ya las mujeres copan muchas portadas, algo que hace años era impensable. Económicamente también en el tema de ayudas hay muchísimas diferencias. Y la verdad es que es una lucha de todas. Y en este caso Desi nos cuenta que siendo mujer, siendo deportista y aún por encima teniendo una discapacidad, toda esa desigualdad se incrementa. Desi, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula por la presentación. Gracias a todos por estar aquí hoy, a la Diputación de Puente Vedra por la invitación y por supuesto a la Escuela María Villals. La verdad es que cuando me plantearon dar esta conferencia me puse a reflexionar qué podía aportar yo sobre un tema como el feminismo, sobre el papel de la mujer en el deporte. Porque realmente soy jovencita, tengo 20 años y yo pensaba que a lo largo de mi vida no había habido ningún factor, por el hecho de ser mujer, que me hubiese cambiado lo que podría haber sido un éxito deportivo o algo por el estilo. Pero yo creo que es más que nada algo que los jóvenes tenemos dentro de nosotros, que normalizamos tanto las situaciones que no somos capaces de detectarlas. Entonces me puse un poco a investigar todo lo que fue mi carrera deportiva y sí que he detectado un par de factores que han determinado la persona que soy hoy. Entonces, empezaría presentándome de nuevo quién soy. Para empezar, soy una mujer. Soy además una persona con discapacidad, por lo tanto yo creo que estoy dentro de los dos ámbitos más discriminados. Se podría decir, soy deportista de élite, por eso vengo a hablar hoy del deporte, de cómo ha influido el ser mujer dentro del deporte. Soy estudiante de Relaciones Internacionales, escritora, conferenciante, hago anuncios. Pero lo más importante para mí es eso, qué significa ser mujer. Y para mí ser mujer significa tener que darle demasiada importancia a algunas cosas que no tendrían que tenerla. Me explico, voy a hablar un poco más adelante de sobre todo las diferencias en el ámbito deportivo, pero quiero ahora enfocarme en el tema del físico. Porque ser mujer significa tener que ser una persona, estar siempre guapa, atractiva, ser elegante, ser discreta. Y como podéis entender, yo con la prótesis de discreta poco, sobre todo cuando voy con pantalón corto y ahora que me he puesto una prótesis de brilli brilli, de discreta poco. Entonces, esto fue algo fundamental en mi accidente y en mi recuperación. El hecho de aceptar el físico, aceptar el cuerpo y yo creo que más por el hecho de ser mujer. Porque al final yo creo que sí, que todos, hombres y mujeres, somos coquetos y nos gusta estar siempre bien, atractivos. Pero yo creo que las mujeres más, porque al final tenemos como esa necesidad o esa obligación de ir siempre elegantes, como decía antes. Entonces, voy a contar un poco mi experiencia personal, porque realmente yo, como decía antes, no tengo muchos conocimientos de temas así más en profundidad, del feminismo. Pero lo que sí puedo contar es mi experiencia personal. Y mi experiencia personal comienza con la gimnasia acrobática, que es el deporte que practicaba yo antes aquí en Vigo, como comentaba Paula. Y bueno, es un deporte mayoritariamente femenino, es una modalidad de la gimnasia. Se practica por equipos, parejas, tríos o cuartetos y hay muy poca participación masculina. Es un deporte en el que yo llegué a ser campeona gallega tres veces, campeona de España, campeona de la Día del Norte de Portugal y además fui al Mundial. Y claro, para lograr todo esto, pues obviamente entrenábamos muchas horas, estaba en el equipo de alto rendimiento y obviamente hubo un cambio físico, ¿no? Porque entrenábamos muchas horas al gimnasio y obviamente pues llegó un momento en el que estaba fuerte. Yo me acuerdo con mis compañeros de clase yo le ganaba a todos en los pulsos y ellos se picaban porque como una mujer podía estar más fuerte que yo, ¿no? Si los hombres son fuertes, siempre son más poderosos. Y entonces eso, cuando eres pequeño, yo creo que te hace crearte un poco un problema que no debería ser así, ¿no? El hecho de verme tan fuerte, verme con tanto brazo, no es femenino, no es algo agradable para una mujer, ¿no? Y eso todo se complementó con el hecho de, bueno, estábamos en el nivel de alta competición, empezamos a trabajar con nutricionista, nos pesaban todas las semanas, todos los viernes. Daba igual si tuviera la regla que no y sabéis que con la regla pesamos un kilo y medio más por lo menos. Y entonces creó un problema psicológico en el sentido de teníamos que llegar a un peso y si no llegábamos nos ponían a correr. Y eso con una edad de 13, 14, 15, 16 años al final es la presión de si no doy el peso es porque estoy gorda. Y al final son muchos factores que igual en un momento normal de tu vida no te llegan a afectar, pero en un momento en el que estás psicológicamente más débil, como me pasó a mí con el accidente, sí que se pueden juntar y pueden repercutir negativamente. Os voy a hablar ahora del cambio de niña a mujer. Siempre digo esto porque realmente el accidente para mí me cambió la vida, pero a mejor, ¿no? Porque me hizo madurar y me hizo darme cuenta de todas estas cosas de las que yo antes no era consciente. Un día normal, entrenando, me estaba preparando para el europeo, me caí, me lesioné, me rompí la tibia del peroné y bueno, a raíz de una negligencia médica, cuatro días más tarde me dan la noticia de que me tienen que amputar la pierna. Yo lo primero que pensé, aparte de que mi temporada deportiva obviamente se iba al carajo y que tenía que dejar el deporte de golpe, lo primero que pensé es ¿quién me va a querer sin una pierna? ¿no? O sea, ¿quién me va a querer así? ¿Qué clase de empresa me va a querer trabajando con mi discapacidad? Y esas cosas te las planteas con 16 años cuando todavía te queda toda la vida por delante. Y entonces, además de eso, en ese momento psicológicamente débil, empecé a tener un trastorno en el que asociaba el dolor del miembro fantasma con la hora de comer. ¿Qué es esto del miembro fantasma? A las personas que nos apuntan un miembro, a veces notamos, sentimos esa parte del cuerpo que no tenemos. Y al final es una cosa psicológica porque obviamente físicamente es imposible que te duela un pie que no tienes, ¿no? Pero yo me sentaba a comer y entonces, por todas las razones que he dicho antes, por todo lo que me viene detrás de la gimnasia, de mis amigos diciéndome macholo, de estoy gorda porque no doy la talla, toda esa presión del deporte de élite al final hacen que te crees tú ese propio problema. Y es un problema a mayores del que ya tienes. Entonces repercute negativamente en muchos factores. Principalmente, pues eso, yo me sentaba a comer y yo notaba los dedos de las manos de mi madre tocándome el pie. Porque yo cuando tuve el accidente y todavía conservaba mi pie, mi madre me lo tocaba para ver si yo sentía algo. Yo no tenía circulación, entonces no sentía. Entonces después me sentaba a comer y yo notaba los dedos de mi madre tocándome el pie. Entonces, ¿qué pasaba? No comía. Y ¿qué pasa cuando no comes? Que no tienes fuerza, no estás débil, no puedes ir a rehabilitación. Si no vas a rehabilitación, no puedes aprender a caminar. Yo tardé cinco meses en poder ponerme la prótesis y aprender a caminar. Que fue el mismo tiempo que tardé en darme cuenta de que me estaba creando un problema mayor. Yo no comía por eso, por el dolor. Pero el dolor en realidad era porque yo no quería comer, porque no quería, además de estar en la situación en la que estaba, estar gorda. Decía, nadie me va a querer si me falta una pierna y aún por encima si soy más fea. Cosas que igual ahora mismo la pienso y digo, no tiene sentido. Y creo que fue porque me cogió una edad muy temprana y con todo el problema que venía detrás del tema de nutrición. Que yo soy muy propensa, propensa no, trabajo actualmente con nutricionista y creo que es una parte esencial de los deportistas de élite. Pero obviamente de una manera pues enfocada a tu deporte y a tu rendimiento, ¿vale? Entonces cuando me di cuenta y mi familia me apoyó y me ayudó a darme cuenta de que me estaba creando un problema mayor fue cuando decidí que el objetivo principal era aprender a caminar y para ello tenía que dejar atrás todo lo que me estaba creando yo a mayores. Aprendí a caminar, me pusieron la prótesis y ahí empezó un problema, bueno, el problema de adaptación, ¿no? De aceptar tu nuevo cuerpo, de aprender tu nuevo equilibrio y sobre todo yo tardé mucho en aceptar que mi vida iba a ser así siempre, ¿no? Y que al final el físico no es tan importante sino que es más bien la persona que eres, ¿no? De que la gente te va a querer por cómo eres porque el físico al final cambia siempre todos nos vamos a hacer mayores, todos nos vamos a hacer canosos pero tienes ese miedo, ¿no? interno y yo ahora pues lo comparo un poco con la gente que no se pone pantalón corto por no enseñar las estrías o no enseñar las varices, ¿no? ¿Cuántos de vosotras no os atrevéis a poneros una falda o a poneros un vestido por qué pensará la gente? Y yo pensaba lo mismo, ¿no? Yo no me ponía pantalón corto, pasaba calor en verano porque prefería pasar calor a que la gente viese mi situación, ¿no? Que al final es una situación que tienes que aceptar porque va a formar parte de tu vida el resto o sea, parte de ti el resto de tu vida Mi primera reacción cuando me dijeron que me tenían que amputar la pierna volviendo al hospital fue que prefería morir No quería aceptar todo lo que tenía que sufrir y no quería aceptar una vida como la que me había tocado vivir, ¿no? Y entonces mi familia también estaba muy mal, estaban todos llorando en la sala de espera y el doctor, el traumatólogo, fue a la sala de espera y les dijo a mis padres ¿Por qué lloráis? ¿Por un miembro? ¿Por una pierna? Mirad dónde está, está en la UCI En la UCI lo importante no es lo que te falta, es lo que tienes y tiene todo su cuerpo infectado y la única solución es la amputación Entonces a partir de ese momento mis padres vieron la amputación como la solución, no como el problema Y como decía, empezó pues todo el proceso de adaptación a la prótesis Tuvimos un juicio porque denunciamos al hospital, lo ganamos y cuando lo ganamos pues me dieron una indemnización para poder costearme las prótesis que la verdad es que son muy caras, la que tengo ahora mismo puesto vale 70.000 euros y entonces me plantearon la posibilidad de ponerme la prótesis deportiva, la prótesis de correr Yo como había dicho antes llevaba toda la vida haciendo deporte de élite entrenando tres horas diarias todos los días de la semana levantándome los sábados temprano para ir a entrenar mis compañeros me decían ven al cine y yo no podía porque tenía que entrenar me perdí la excursión de fin de curso, un crucero por el Mediterráneo muy atractivo para una chica de 15 años porque tenía una competición y a mí me compensaba, me valía la pena porque yo amaba ese deporte y porque era lo que más me gustaba entonces tener que dejar el deporte de golpe y por una razón externa para mí fue lo más complicado entonces cuando me ofrecieron la posibilidad de aprender a correr con una prótesis deportiva que es esta de aquí yo me eché a llorar, me pusieron la prótesis, aprendí a correr y me eché a llorar porque era una sensación increíble para mí el hecho de poder volver a practicar una cosa tan simple como correr yo había perdido tantos autobuses que estaban a 20 metros por no poder echar una carrerita que para mí aquello era me estaban dando la vida y bueno ahí terminé bachiller, me pilló en el año de decisión universitaria de que ahora que hago con mi vida, que quiero estudiar, que quiero hacer y decidí irme a vivir a Inglaterra, a estudiar allí en la universidad y toda mi familia, estás loca porque además de lo que tienes a vivir sola además no conoces a nadie y yo creo que esto es todo porque era una niña y las niñas no podemos ser independientes, no podemos hacer ese tipo de cosas irnos fuera a un lugar extranjero es inconcebible, yo les dije yo necesito ir, necesito sentirme capaz necesito sentirme independiente, segura y aprender de una nueva experiencia y fue cuando me fui a vivir a Inglaterra, la verdad es que fue una experiencia increíble estudié allí en la universidad, aprendí mucho inglés, salí mucho de fiesta, lo pasé fenomenal y además en Reino Unido es un país en el que tienen la discapacidad más aceptada la sociedad lo mira como algo más normalizado y por ejemplo yo iba al gimnasio con mi prótesis deportiva y allí la gente pues no me decía ¡ala, qué bien, enhorabuena! no, era algo normal, ¿sabes? yo no necesitaba que nadie me diese la enhorabuena porque para mí yo estaba haciendo lo mismo que el resto de la gente estaba haciendo deporte luego me fui a Malta, al año siguiente de Erasmus y allí fue cuando empecé a correr un poco más en serio empecé en una pista de atletismo y subí vídeos a las redes sociales y entonces me llamó un día la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física y me dijeron hemos visto que eras deportista, que haces atletismo y queremos que vengas al CAR de Madrid, al Centro de Alto Rendimiento a probar porque necesitamos mujeres no tenemos ninguna atleta federada en atletismo adaptado y yo dije, bueno, vale entonces a la que volví a Galicia por Navidad como tenía que hacer transbordo en Barajas pues me quedé un par de días en Madrid y fue cuando conocí al equipo como veis son todos chicos esta foto me gusta cuando hago alguna charla para los coles me gusta enseñarla porque le pregunto a los niños a ver chicos, contar cuántas piernas hay porque hay menos piernas que prótesis y sí que era una situación extraña para mí porque yo no me había planteado el volver al deporte de alto rendimiento y allí aprendí un montón de cosas me enseñaron a correr, estaba con el equipo fue un momento en el que dejé de preguntarme por qué a mí por qué me había pasado esto a mí me di cuenta de que cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus problemas y al final todos aprendemos a vivir con la situación que nos ha tocado vivir y fue cuando me planteé volver al deporte obviamente fue una decisión complicada primero porque mi accidente fue haciendo deporte entonces yo tenía no un trauma pero sí que tenía aquel miedo a volver a lesionarme practicando deporte y segundo porque me echaba atrás que todos eran chicos y yo era la única con la prótesis y también por la razón que comentaba antes de que yo todavía no tenía mi cuerpo aceptado al 100% entonces verte con una prótesis que es como más impactante porque no tienes pies, una ballesta es como algo más, no sé, me costaba más verme en esa situación pero al final decidí que me apetecía volver al deporte y comencé a entrenar y fue cuando empecé a ir a mis primeros campeonatos ese mismo año quedé campeona de España en mi categoría así que es verdad que solo éramos dos sí, porque luego a partir de que yo empecé a entrenar con ellos llamaron a otra chica que de hecho también era gimnasta fue por un cáncer que le tuvieron que amputar la pierna y bueno, pero al menos le gané para mí tiene mérito y entonces ya empecé a decir bueno, pues esto me gusta, le voy a dedicar más horas obviamente seguía estudiando y seguía con la vida allí en Malta pero me plantearon ir al europeo me seleccionaron para ir al europeo y ese verano participé en el Campeonato de Europa yo estaba toda feliz, representando a España con el chándal, además nos pagaban todo lo cual en la gimnasia era impensable porque yo cuando hacía gimnasia acrobática además de ser un deporte minoritario es un deporte de mujeres los deportes de mujeres tenemos menos ayudas tenemos menos dinero para pagar los viajes yo fui al mundial y nos tuvimos que pagar bueno, mis padres me pagaron el chándal y nos pagaron también nuestros padres el viaje del mundial, ¿vale? menos mal que fue en París porque llega a ser en Dubái o donde quiera que fuera lejos de aquí que no nos lo podíamos permitir entonces por mucho que estuviera seleccionada por mucho que se te diera de maravilla no podías económicamente sin embargo en el atletismo sí y bueno, pues nos llevaron al mundial participé en las dos pruebas que hago ahora en salto de longitud y en el 100 metros lisos y cuando me estaba preparando para el 100 yo, claro, acababa de empezar nadie me conocía a nivel internacional porque no había participado en ningún campeonato y estaba con todas las rivales algunas de ellas habían participado en unos juegos estaba la campeona del mundo la que tiene el récord del mundo y de repente me coloco yo en la salida dan el pistolazo y yo me muevo antes de tiempo y hago salida nula ¿vale? salida nula es que te echan que no te dejan participar porque has salido antes de tiempo entonces te vas a tu casa después de haberte hecho el camino hasta Alemania que es donde fue el europeo y yo en ese momento me moría de vergüenza y decía madre mía como he podido ser tan tonta y no era capaz de parar de llorar y en ese momento me di cuenta fue como un punto de inflexión en el que me di cuenta de que tres años antes me estaba preparando para un europeo de gimnasia acrobática cuando yo tuve el accidente esa temporada nos estábamos preparando para el europeo y ese año estaba en un europeo de atletismo que a mí nunca en la vida me había gustado el atletismo que cuando yo entrenaba a gimnasia y calentábamos lo que menos me gustaba era cuando nos ponían a correr y de repente estaba corriendo ¿no? y un deporte que no tiene nada que ver totalmente diferente en tres años más tarde ¿no? un poco para que os deis cuenta de lo que te cambia la vida en cuestión de minutos de horas y de años y ahí pues me sentí orgullosa ¿no? un poco por primero porque había vuelto al deporte que para mí eso ya fue un paso fundamental y segundo porque porque al final aprendes de esas situaciones y da igual que ganes que no ganes que haga salida falsa que lo importante es estar ahí y haber llegado ahí donde había mucha gente que se había quedado atrás yo creo que la poca participación en el deporte femenino en este caso adaptado ¿no? para personas con discapacidad yo creo que tiene dos razones fundamentales la primera económicamente es inviable ¿por qué? porque a las personas con discapacidad no nos consideran con derecho a practicar deporte entonces si a ti te pasa algo por la seguridad social o sea si a ti te pasa algo te ha amputado una pierna y te lo cubre la seguridad social te cubre solamente la prótesis de caminar no te cubre la de correr si quieres correr búscate la vida ¿no? saca 20.000 euros del bolsillo y págatela entonces esa es la primera razón por la que hay tan poca participación yo creo que segundo yo creo que es un poco por lo que me pasó a mí ¿no? por el que dirá la gente esta chica haciendo atletismo con una prótesis ¿no? y sí que me lo planteaba y a mí me costó mucho empezar a subir imágenes mías con la prótesis a las redes sociales porque la concepción que tienes de mujer es totalmente diferente ¿no? y me costaba enseñar esa parte de mí esa parte de mis ansias por el deporte de mujer poderosa ¿no? y al final yo creo que es eso lo que hace que haya tan poca participación sin embargo en el europeo me di cuenta de que no es igual en todos los países ¿no? de que España en ese sentido estamos muy atrasados porque Italia por ejemplo llevaba a dos representantes en España o sea dos representantes y hubiesen llevado a la otra pero es que la otra ¿sabes? no había nivel o sea porque no hay personas en Italia igual había un montón de mujeres practicando atletismo adaptado y en España no entonces es un poco eso y también la concienciación social de las personas que tienen yo por ejemplo hablaba con los ingleses y me decían es que yo en mi país me conocen ¿sabes? si le preguntas a una persona de la calle dime una deportista paralímpica importante ¿no? pues de natación o de atletismo de lo que sea y saben decirte un nombre de una mujer de deporte adaptado en España ¿no? en España malamente sabemos decir de una mujer deportista en general y ya ni te cuento adaptado ¿no? que es más minoritario todavía entonces siguiendo un poco bueno siguiendo un poco la historia personal ese año me decidí por irme a vivir a Madrid me dieron una beca para vivir en la Blume la Residencia de Deportistas de Elite y es una oportunidad que yo no hubiese tenido con la gimnasia acrobática porque no es un deporte olímpico el atletismo sí entonces estas oportunidades pues no nos la dan si no es un deporte olímpico y en la Residencia Blume pues un poco más de lo mismo ¿no? o sea yo vivo con los mejores deportistas a nivel nacional e internacional y hay dos cosas que me llaman mucho la atención primero que somos menos chicas que chicos y segundo que nos dividen es decir estamos divididos por mesas yo la primera vez que llegué allí yo me senté con el primero que encontré ¿vale? y era de badminton y me dice no mira la mesa de atletismo es aquella ¿sabes? como vete de aquí que no pintas nada entonces me siento en la de atletismo y me siento con los chicos entonces veo que las chicas están por un lado y los chicos por otro ¿no? y es que un poco como tanta segregación tanta división hay mucho mucha a ver el deporte de élite es duro y hay muchísima ¿cómo decirlo? rivalidad ¿vale? porque al final todas las personas que están ahí le están quitando el puesto a otro entonces tú como mujer le estás quitando el puesto a un hombre que podría estar aquí becado viviendo en la residencia Blume y también el tema de los juegos salió ayer los requerimientos de clasificación para los juegos paralímpicos y ponen dos marcas ¿vale? la marca A que es muy complicada que es para hacer oro o plata en unos juegos y la marca B que es más fácil que si estás ahí más o menos a nivel de élite cualquiera es capaz de conseguirla ¿por qué hacen eso? porque así saben que los que saquen la A que van a ser muy pocos van a ir directos pero luego de los que tengan la B tienen más subjetividad ¿no? pueden escoger un poco lo que quieran porque si hay 50 plazas y hay 70 personas que tienen la marca B tiene un poco más de margen de escoger a quienes quieran ¿no? es una de las injusticias del deporte en general no solo paralímpico pero también olímpico quería contaros ahora un poco lo que decía antes de que soy escritora he publicado un libro y una de las cosas que recuerdo de cuando lo publiqué fue que me preguntaban mucho si lo había escrito yo y yo decía ¿por qué? ¿porque soy rubia? ¿o por qué? claro era un poco se planteaban eso te lo han escrito o sea es imposible que lo hayas escrito tú te lo han escrito y yo decía que no que no que lo he escrito yo me preguntan mucho por qué lo escribí y yo siempre digo que por dos razones la primera para ayudar a otras personas ¿no? un poco a través de mi historia intentar concienciar a la gente de todo lo que ha pasado y ayudar a personas que estén en una situación similar pero también yo creo que la más importante para dar voz al resto de mi familia porque cuando pasan estas cosas parece que la única afectada es uno mismo ¿no? en mi caso yo y mis padres lo pasaron muy mal y mi hermana lo pasó muy mal y todas esas personas no tuvieron ayuda psicológica no tuvieron ayuda pues de pastillas ¿no? porque yo al final estaba empastillada no me daba cuenta de nada y la gente que realmente lo sufrió sí entonces hice un poco una especie de un poco de periodista entrevistando a todas las personas que lo habían vivido de cerca y cómo lo habían vivido ellos y para terminar no sé cómo voy de tiempo pero prefiero luego tener preguntas hablaros un poco de lo que decía al principio de lo que lo que conlleva la mujer y el deporte ¿no? o sea las diferencias las desigualdades que tenemos las mujeres deportistas en comparación con los hombres y podría citar muchísimas he explicado antes lo de lo de la gimnasia acrobática que tenía que pagarme mis propios campeonatos la importancia del físico ¿no? porque decía mi entrenador además es un deporte muy subjetivo porque hay una parte que la puntuación no depende tanto de las acrobacias que haga sino de cómo las interpretes del baile y de la forma física también se fijaba mucho en eso o sea no puede ser una gimnasta gorda no puede ser entonces eso te crea mucha presión ya desde pequeña pero sobre todo también hablar de las desigualdades a nivel económico a nivel de becas de patrocinios y de los medios en los medios me quiero parar un poco porque para mí el deporte ha significado muchas cosas pero sobre todo dar un giro a lo que yo significo ¿no? porque yo cuando estaba en la gimnasia acrobática como decía antes he sido campeona gallega campeona de España fui al mundial y yo nunca nunca salí en ningún medio ni en el periódico ni me reconocieron ningún premio nada ¿vale? y yo pensaba que eso era lo normal porque en el periódico solo salen los futbolistas solo sale la gente importante ¿no? los deportistas importantes pero es que al final en comparación yo era igual de importante ¿no? yo fui a un mundial igual que la selección española de fútbol fue a un mundial o sea te preguntas ¿por qué? ¿no? ¿por qué esta diferenciación? y sin embargo cuando tuve el accidente salí en todos los medios habidos y por haber ¿no? porque el morbo llama y porque todos querían la noticia de la chica a la que amputaron la pierna que además era gimnasta pero la amputaron la pierna eso era lo principal ¿no? y entonces yo estaba un poco enfadada de jolín la gente me conoce no por lo que yo era como deportista sino por lo que me pasó ¿no? por algo negativo me conocen por algo negativo y yo creo que el hecho de ser deportista de élite ahora de nuevo con el atletismo adaptado me ha dado la oportunidad de cambiar eso ¿no? de enfocarlo de otra manera ¿no? porque ahora yo salgo en los medios por los logros que he tenido sí que es verdad que también tiene algo que ver el hecho de ser paralímpica porque ahora se le está dando mucha importancia al deporte adaptado al ser mujer que es una parte positiva ¿no? porque al final todo eso nos ayuda pues a que tengamos más ayudas todo eso es concienciación social y visualización y todo nos ayuda ¿no? pero por lo menos es por algo propio que yo he conseguido ¿no? por algo que yo he logrado y no por algo externo por un accidente y no sé qué más iba a decir ah hablando con con deportistas en el CAR bueno yo vivo por ejemplo con Carolina Marín con Lidia Valentín ¿vale? deportistas de referencia femeninas en España y y hablando con ellas llegamos a la conclusión de que ellas son conocidas pero porque son unas cracks básicamente o sea han ganado todo no se les ha escapado nada y han currado como nadie ¿eh? entonces y en otros países se les reconoce más que aquí o sea Carolina Marín me contaba que ella tiene un montón de fans por toda por toda la India por todas esas zonas ¿no? que allí el badminton además es más conocido y más popular y sin embargo aquí se le empezó a reconocer ya cuando había ganado un montón de cosas ¿no? entonces es de nuevo el esfuerzo mayor que tenemos que hacer las mujeres para que se nos reconozca lo mismo que a los hombres ¿no? cuando realmente el esfuerzo es el mismo o sea yo entreno a las mismas horas que mi compañero y por qué mi compañero sale en las noticias y yo no o sea por qué a mi compañero le están patrocinando una marca y a mí no ¿no? siempre digo qué mejor imagen para tu empresa que una mujer poderosa y al final eso ocurre y yo creo que en el deporte como decía antes Paula mucho más yo creo que es un ámbito en el que todavía queda mucho que trabajar sí que es verdad que se han logrado muchísimas cosas y yo además quizás no soy tan consciente porque soy más joven y no he vivido lo de antes ¿no? lo que han tenido que sufrir las deportistas femeninas de antes pero sí que actualmente y en el año en el que estamos y en el siglo en el que estamos sigue habiendo diferencias abismales y es injusto porque yo entreno a las mismas horas que mis compañeros ¿por qué yo tengo menos sesiones de fisioterapia por ejemplo? ¿por qué tengo menos reconocimiento en cuanto a premios? ¿por qué tengo menos reconocimiento económico? yo no puedo vivir de mi deporte y mi compañero entrenando a las mismas horas que yo y ganando los mismos premios que yo sí ¿no? y también hay dos diferencias la primera también es en cuanto a deportes es verdad que hay deportes que son más conocidos y otros que menos pero incluso dentro del deporte el fútbol femenino ¿no? el fútbol masculino en España mueve masas el femenino no y no tienen las mismas oportunidades se tienen que pagar los viajes no tienen los mismos premios económicos y esto al final es una injusticia y hace que menos mujeres se planteen ser deportistas de élites ¿por qué? porque requieren mucho esfuerzo requieren mucho sacrificio y al final la recompensación no es la misma y yo creo que con esto termino simplemente siempre me gusta terminar con volviendo al inicio ¿no? en lo que comentaba al principio de aceptar nuestro cuerpo y aceptar como somos y querernos como somos yo creo que siendo mujeres más aún porque porque siempre tenemos como más más remordimiento ¿no? de no puedo llevar esto porque soy mujer no puedo hacer esto porque soy mujer tengo que ser discreta tengo que ser así mi abuela me decía pero no vayas a inventar un cuarto que se te vea la prótesis y yo abuela soy así este es mi cuerpo ¿no? y a quien le guste bien y a quien no también y además tengo varias anécdotas pero una que me gusta contar siempre es que para mí la prótesis es siempre como filtro antichicos superficiales y yo al principio es verdad porque yo al principio iba a las discotecas con pantalón largo ¿vale? y se me acercaba un chico entonces empezamos a bailar y al final llega un momento que o me cogía en colo o tocaba la pierna y claro la notaba muy dura ¿sabes? pero no dura de gimnasio sino algo ya extraño entonces empezamos a hablar y yo le contaba sí, ¿no? tengo una prótesis y tal entonces había dos clases de chicos el que se quedaba y te preguntaba más cosas o se interesaba o simplemente lo obviaba y bailaba contigo y ya o el que te daba unas palmaditas y se iba ¿no? entonces yo reflexionaba y pensaba me alegro porque no he desperdiciado ni un minuto más en una persona que no vale la pena y eso es algo importante porque al final siempre para gente como yo ¿no? que es algo tan tan normal porque es algo que se ve que yo me pongo un pantalón corto y se ve te das cuenta de que la gente que se va a acercar a ti la gente con la que vas a estar va a estar contigo por cómo eres por la educación que tengas por el pensamiento que tengas por tu forma de ser y no por tu físico y yo creo que es algo muy importante con lo que quiero que os quedéis porque yo creo que como mujeres tenemos que darnos cuenta de que valemos más que unas piernas bonitas o que unas tetas grandes o que un culo bien hecho y lo veis ahí que su sueño continúa y su reto continúa porque está peleando por estar en las próximas paralimpiadas de Tokio 2020 abrimos turno de preguntas así que si tenéis alguna para decir de Vila aquí está deseando responderos Carmela bueno yo creo que las emociones forman parte de la humanidad de lo mejor de la humanidad y a mí me gustan las mujeres y los hombres que sienten emociones y yo desde luego estoy absolutamente emocionada habiéndote escuchado por varias cosas primero nosotras nunca tuvimos duda de que si había que hablar de mujer y poder ligada al deporte tenías que estar tú pero no por la lesión que padeciste sino por tu propia historia por la que tú te has construido como una mujer no poderosa sino poderosísima y con 20 años en un mundo donde nos educan para no ser poderosas y por lo tanto claro ese aprendizaje de convertirse en poderosa a través de la propia decisión y experiencia pues estaba claro que tú tenías que estar ahí pero es que después de escucharte yo te escucho mucho y te sigo mucho bueno sigo mucho a las mujeres a todas y a las deportistas mucho porque yo me enfado mucho soy muy consciente de las diferencias que hay hace poco más de un año había clubes en esta provincia que hacían competiciones y los chicos cuando ganaban ganaban 2000 euros y las chicas ganaban 1000 cuando no 500 y era la misma competición entonces te seguimos mucho yo te sigo mucho pero si estábamos seguras que tú tenías que estar hoy aquí después de escucharte pues yo creo que nos ha yo me llevo una lección de vida de feminismo de poderío de mujer potentísima y solo te tengo que decir que muchísimas gracias de Sire gracias de verdad es que no tenéis ninguna pregunta con ella bueno de Sire yo tengo que ser de una de las personas que vive sin siente alrededor de morbo y hay dos anos pues no vivía muy conectado a dos medios no te conocía o digo con vergoña y en las aulas cuando se alpoño vídeo de Nick apelido imposible sin brazos y sin pernas en la época que se quejan de los exámenes y digo venga nos quejamos un minuto y andando te pondré como ejemplo sin duda y yo tenía una curiosidad de como como percorres un 16 esquivas a escolas con unos pequeños que preguntas se fan as nenas y otros pequeños y si percibes diferencias y una segunda idea convidarte a que fagas un segundo libro de banda diseñada de tipolosía de rapaces de 20 años en clave gracias gracias pues me la tengo que pensar la verdad yo creo que a mi lo que más me impactó fue una vez dando una charla que se me acercó una niña que tenía parálisis cerebral y cuando terminé la charla y se me acercó llorando y me dijo gracias porque yo pensaba que las personas como tú y las mujeres como tú y como yo no servíamos para nada y me has enseñado que sí que tenemos mucho valor y tenemos mucho que ofrecer al mundo y para mí eso fue muy impactante porque fue como qué importancia tenemos las personas como nosotros para abrir camino para concienciar y para enseñar qué es el deporte adaptado para enseñar a las personas que hay vida más allá de una discapacidad y sobre todo para enseñar a las mujeres que sí que tenemos un papel importante en el mundo y que debemos desarrollarlo y bueno yo creo que me hacen muchas preguntas muy interesantes cómo te pones la prótesis si te pintan las uñas las chicas me preguntan eso y sí me las pinto las de los pies también y lo bueno es que no me las tengo que borrar sí es que tiene muchas ventajas yo por ejemplo la depilación láser me hacen 50% de descuento no me cambio el calcetín derecho lo malo es que a veces están desemparejados tiene muchas ventajas y me hacen muchas preguntas de ese tipo una vez me acuerdo una niña que me preguntó si pudieses volver atrás volverías o sea volverías a vivir lo que has vivido y entonces yo siempre siempre digo que yo no soy masoca que obviamente a nadie le gusta pasar por estas situaciones pero sí que es verdad que gracias a lo que he vivido he aprendido muchísimas cosas he madurado muchísimo y me he dado cuenta de estas cosas y he valorado muchísimo lo que tengo lo que soy y todo lo que os decía del cambio físico eso también lo he aprendido gracias a este proceso entonces yo digo que no y además pienso que todo tiene un sentido también esto me ha pasado o sea el destino quería que me pasara y me ha pasado para algo y el sentido de la razón por la que me ha pasado esto es para ayudar a otras personas y para hacer camino en el deporte adaptado gracias buenas tardes gracias por tu intervención con esto no quiero hacerte a menos ni mucho menos pero me gustaría preguntarle a Paula Paula Montes aprovechando que también la tenemos aquí y que venimos conjuntadas sin haberlo querido no estaba planeado y con todos tus respetos es decir dirigirme a ella porque yo cuando siempre salgo de mi trabajo pues pongo la radio en el coche y la escucho me cuadra en la hora y la escucho entonces me llena de verdad de orgullo escuchar una tortulia de mujeres futboleras vale me gusta me encanta son creo que un día o dos a la semana me parecen pocos igual tendría que repetirse más pero bueno lo dejo ahí me parece fenomenal pero escuché yo creo que fue con motivo del 8 de marzo que tuviste una tortulia con varias mujeres de diferentes ámbitos y una de ellas creo que era entrenadora de balonmano no Cristina Cantero entrenadora del Celta Zorca no no era entrenadora era a Cristina Fernández sí que fue bueno fue árbitro internacional de balonmano vale con hombres sí hace muchos años además sí y también con mujeres sí yo no sé si recuerdas aquella bueno aquel día en el que ella dijo o yo a mí me pareció entender que si una de las compañeras o ella misma se hubiera quedado embarazada no tenían acceso a trabajar sí decía que en ese momento justo en el que ellas estaban trabajaban por parejas entonces entonces que si había una pareja de mujeres y una de ellas se quedaba embarazada imaginaos que estuviese en una competición pues ya no la digas oval que a nivel España es lo máximo que tenemos sino internacional como arbitrabe ella pues que no era castigo pero como iban en pareja si una estaba embarazada y no podía acudir a esa competición la otra como era su pareja tampoco podía acudir pero pasaban mujeres y hombres evidentemente de hecho comentaba yo creo recordar que a veces se ponían de acuerdo incluso pues para pues oye pues mira ya que yo me quedo ahora si quieres tener hijo pues tenlo ahora porque así sufrimos los menos perjuicios posibles pero sí sí que lo comentaba entonces me parece o sea es un poco el que nos parecen hay algunas cosas así como que chirrían que uno no entiende que que en el deporte ya vemos que hay mucha desigualdad pero hay otros campos en los que estamos ahí pues es árbitra de referencia mujer y que todavía estas cosas pasen siguen pasando por desgracia a ver pero claro pero programas por ejemplo que a mí me coincidió porque soy seguidora escucharlo estas cosas yo creo que no se saben pero para mí me parece un notición de la barbaridad me parece un notición hay que darle el campo quiero decir lo decías yo por ejemplo pues tengo tertulias todos los miércoles y se van rotando los miércoles entrenadores peñistas y mujeres periodistas lo intenté hacer solo de periodistas pero a veces algunas son unas que les da vergüenza otras que no les gusta la radio pero mujeres porque también sabemos de fútbol de hecho yo llevo 15 años en el mundo del periodismo y ligado sobre todo al deporte pero Mila Alonso compañera que seguramente pues está con nosotros en la tertulia que algunos conoceréis que trabajaba en Atlántico cuando llegó a lo mejor hace 20-25 años sus propios compañeros hombres le decían que ¿cómo iban a discutir con ella que era una mujer? pues yo eso no lo he vivido entonces creo que en ese sentido hemos avanzado pero que hay que seguir avanzando muchas gracias gracias nos queda tiempo para alguna más sí hola buenas tardes bueno en principio quiero darte las gracias de Sire por tu charla tan amena y que llega al fondo del corazón decirte que seguramente ya lo sabes porque se te comunicó que en el instituto de Teis el 8 de marzo se propuso como empezamos el plan de igualdad pues se propuso feminizar las aulas y dar nombre a mujeres importantes entre ellas te hemos elegido a ti y por cierto Paula me había hecho una entrevista que estabas tú hablando antes y después pasé yo no te conocía personalmente pero sí conocía tu trayectoria para mí eres un ejemplo y sobre todo eres un ejemplo como mujer deportista luchadora y joven y así lo transmitiré a mis compañeros y me gustaría que nos visitaras pronto muchas gracias gracias soy consciente sí sí totalmente y nada que muchas gracias por el reconocimiento la verdad es que ahora mismo que sí que es verdad que tengo más repercusión por todo lo que lo que he logrado hasta ahora me siento como mucha presión porque porque entiendo que para algunos niños o para algunas personas soy como un ejemplo y se fijan en mí entonces eso tiene mucha o sea mucha presión por una parte porque tengo que ser como muy cuidadosa con todo lo que hago y todo lo que digo para no liarla pero pero para mí es sí pero para mí es algo pues que no me hubiese imaginado nunca y una responsabilidad muy bonita el hecho de bueno de poder transmitir todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo siento que es importante tanto a los niños como a la sociedad en general así que muchas gracias por el reconocimiento y sí que me pasaré porque es algo pendiente hola es decir mira encantada de conocerte aún no te conocía son de Vigo y no sabía quién eras ninguno que te pasara puede ser porque la verdad es que no me gusta o deporte nunca me interesó o deporte y no practico deportes y tampoco bueno no conocía tu historia yo te estaba escoitando todo lo que te estuve escoitando yo soy un educadora social traballo en un concello traballo moito con colexios e con institutos te estaba escoitando y me estaba emocionando polo efeito de que estabas contando a tua trayectoria vital falando de edades desigualdades no solo de eso de unha persona con discapacidades sino pues eso dunha muller xoven dunha nena dunha muller xoven en moitas veces nos falta cando xa bueno cando estamos traballando e nos vamos facendo mayores eu empecéi con 24 anos e ahora teño 44 e evidentemente non son a misma educadora que traballaba con 24 anos nun instituto que ahora con 44 e eu que quería decirte que me impactou porque estás a falar dende o corazón dende a tua perspectiva que te dis ahora falabas de ser ejemplo escoitaba outro día na radio que unha persoa exemplar é a que non quere ser exemplar a que non busca esa exemplaridade e creo que tires desas personas me parece que tes unha xenerosidade extraordinaria que moi poucas veces sucede que estás indo a centros educativos a falar da tua experiencia e iso é importantísimo para as nenas para os nenos e para os adolescentes porque xa estás a falar de algo que conhecen dende o seu espacio e cando as personas que estamos traballando con adolescentes e con nenos e nenas xa cumplimos o que decían é moi difícil conectarnos e vincularnos eu te pediría ademais o faz de forma voluntaria eu teu tempo libre supoño que o faz tamén porque ti mesmo estás dicindo disfrutas e te devolven tamén moitas cousas que o sigas facendo que o sigas facendo porque estás dando estás situando esa realidade que os adultos se nos escapa e da que tamén a vivimos pero que nos vamos facendo adultos se nos esquece estás situando esas realidades as estás verbalizando e faz que eles e elas pensen e muden ademais falas tamén de saúde e iso para o público adolescente é importantísimo falas de deporte de nutrición falas de saúde integral da felicidade de salir de salir de unha maneira do respeto a diferencia do tema da beleza que tamén me recordou moitísimo pois fai pouco bueno esta diputación está rulando por aí unha exposición de Isabel Blanco que está por aí de rompe xoga en igualdade na que Isabel utilizou a muñeca Barbie para para expoñer diferentes desigualdades e ten varias varias muñecas que falan da beleza non? e outro día eu coas nenas e os nenos pois efectivamente non 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 identificaban cando les decía pois les preguntaban non? pois que siguen youtube a las ratitas estas e todas levantaban a mano pois efectivamente non a identificaban pero a beleza é primordial para elas e que ti fales de iso e o digas desa forma eu creo que é un aprendizaxe para este público así que de verdad moitísimas gracias e espero que te vayan moi ben eu creo que é moito máis fácil transmitir desde mi desde mi posición non? porque eu hace nada estaba en esa silla desde a que me escuchan non? e eu igualmente cando me salía un grano cando me cortaban o pelo de más le daba demasiada importancia non? cando en realidad non a tene ou non tene por que tenerla e entón é o que intento transmitir que hai cosas que non tene tanta importancia como a que les damos e que non importa tanto o físico non? é un pouco o que me gusta transmitir e a razón por que me gusta ir a los coles e porque creo que si me escuchan porque se pone en mi situación en si a mi me pasara isto que seria lo primero que se me vendría a la cabeza non? e lo que dije yo prefiro morir antes que tener que vivir esta situación e é un pouco por a edad e por todo o que llevamos de antes así que si me gusta moito dar as conferencias e además pois tamén me prepara pois para tamén me dedico un pouco a isto profesionalmente e me prepara pois a estas situaciones Alguén se anima con la última si? si? unha última pregunta que non quero que me respondas entonces esa non vale vasme a entender moi rápido e non non xa quería plantexear antes pero si é si cando vas aos centros educativos si? cobras e non me respondas non me respondas porque nos centros educativos o profesorado estamos moi afeitos a cando ven calque persona arreglar calque cosa colocar unha pantalla ranxear un baño cobre e estamos afeitos e afeitas o profesorado a que cando traemos persoas a dar conferencias nin nos plantexemos os gastos de funcionamiento a mi algo que me cabrea moitísimo porque estamos rebaixando o nivel a un bueno a un a un nivel paupérrimo si? valga a redundancia entón convídate por favor a que como moller poderosa exixas alo menos os gastos de desplazamento porque o teu tempo está lo agasallando e eres un referente nos centros educativos necesitamos referentes necesitamos referentes femeninos e aun encima asociados ao deporte e a nutrición como é o teu caso é perfecto e inda arriba tes unha oralidade fantástica cobra por favor aplausos ¡Gracias!